¡Dale para Chiche! 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 ¡Dale! Y ahora a todos los borrachos ¡Dale para Chiche! ¡Dale para Chiche! ¡Dale para Chiche! Esta noche tomar Que levante las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que levante las manos El que quiere Esta noche tomar Que levante las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que se ponga a bailar ¡Que recabe helado! ¡Corre guachín! Y ahora todos los borrachos Levanten las manos Y alguien miente conmigo Tomar, tomar, tomar Bailar, hazlo calmar Todos los pibes levanten las manos Y que las bebetas se pongan a bailar Todos los pibes levanten las manos Y que las bebetas se pongan a meñar Venea para acá, venea para allá Venea para acá, venea para allá Y de palitos hay Supervergado, supervergado Esta fila está re buena Y esta beba me lo vete Quitaron los pibes, hace calor Andamos la noche entera Retrojó de la cabeza Agitando las manos Para que ayer esta noche Ponerse a bailar Bailar, bailar, bailarse Y las manitos hay Supervergado, supervergado Todos los pibes levanten las manos Y que las bebetas se pongan a bailar Todos los pibes levanten las manos Y que las bebetas se pongan a meñar Venea para acá, venea para allá Venea para acá, venea para allá Y las manitos hay Supervergado, supervergado 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 Mira como la baila Mira como la goza Esta beba está viola Y para lo que venga muestra en la cola Mira como la baila Mira como la goza Esta beba está viola Y para lo que venga muestra en la cola Esta beba está por la espada Y para lo que venga muestra en la cola Baila para allá Baila para allá Levanten las manos Y me quieren bailar Baila para allá Baila para allá Moviendo la colita Ya quiere gozar Moviendo la colita Ya se hace gozar Música Y las manitos hay Ya hay Ya hay Ya hay Ya hay Supervergado Supervergado Música En la cara te pega el sol Es un tal para luchar al alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Y las manitos hay Ya hay Ya hay Ya hay Ya hay Supervergado Supervergado Música 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 En la cara te pega el sol Es un tal para luchar al alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó En la cara te pega el sol En la cara te pega el sol Es un tal para luchar al alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Oh 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 Me pegó, y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Hay que locura que tengo, el niño me pegó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Porque tu hermana entregó Y las manitas, ¡ay! 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 ¡Chupo el marcado! ¡Chupo el marcado! Y ahora, suena el rojo, suena el rojo En la cara me pegó, es un chaval, un chara y gol Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó En la cara me pegó, es un chaval, un chara y gol Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Ay que locura que tengo, el libro me pegó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Ay que locura que tengo, el libro me pegó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Chau